bienvenidos al demócrata con su amigo francisco tabárez bendiciones para cada uno de ustedes el hijo de don panchi doña fera por acá al pie del cañón invitarles a que se suscriba repórtenme sintonía activa la campanita súmese a esta gran historia apóyenos mucha gente forma parte de esta gran familia nosotros con el compromiso de informarles un saludito a la diáspora la comunidad de dominicanos en el exterior si usted no es parte de nuestra plataforma le invito a que lo haga en este momento el ministerio de la juventud sigue en el pandero caliente nos han llegado datos que apuntan a algo mucho más complejo de lo que ha denunciado el ex consultor jurídico del ministerio de la juventud del señor josé manuel vidal tejada un escándalo que ha recibido la atención de todos los medios de comunicación a propósito de una denuncia del consultor jurídico de que la ministra había secuestrado la agenda de compras y contrataciones del ministerio que le pedía a él que adjudicar a dos procesos a dos empresas en el ámbito de la adquisición de unos artículos de tecnología pero resulta ser oígame bien qué interesante es esto que presumiblemente todo esto se trata de un pugilato entre el consultor jurídico que tenía sus intereses con sus empresas preferidas y la ministra luz del alba precisamente que tenía también sus intereses entonces en este pugilato en medio de la estructura del reparto como si esto fuera un botín de guerra el consultor jurídico que está denunciando los casos de corrupción que hay que decir que desde el primer momento nos pareció extraño todo este tema de que usted sea consultor jurídico de un ministerio como este de la juventud y que de la noche a la mañana sea que de repente cambie todo presumiendo que mientras él estuvo allí se manejó con toda pulcritud con transparencia y que de la noche a la mañana la ministra su jefa le baja una línea y que entonces él en nombre de la transparencia de la seriedad del gobierno de su gobierno del prm del presidente luis abinader como él motiva en el alto en el acto de algo así que notifica varias dependencias como dimos a conocer en un primer corte entonces de repente estén darme este soldado de la transparencia que es consultor jurídico enfrenta a la ministra termina cancelado la ministra hace que renuncie la directora de gestión humana y todo esto es de la noche a la mañana es decir que una dependencia y una gestión del consultor jurídico cambió y se dio cuenta que se quería beneficiar a unas empresas de la ministra de la juventud se nos parece mucho a la historia que comenzó contando el señor dicen si usted recuerda el ex director general de la lotería nacional perremeísta con el bolo 13 que convocó a la prensa que dio a conocer el fraude que recibió al banquero que se dio cuenta en el vídeo que contrató a los presentadores que volvió y convocó al país entonces de la noche a la mañana el administrador general de la lotería nacional comenzó a contar una película y a dar informaciones en nombre de la transparencia y vamos a transformar y el gobierno quien estaba detrás del fraude quien estaba involucrado hasta los tuéstanos quien está en la hayo con medida de coerción preso el señor dicen quién como se documentó a través del ministerio público dirigía todo y tenía control el señor administrador general de la lotería entonces ponga del ojo a este consultor jurídico del ministerio de la juventud porque las informaciones que nos llegan dan cuenta de que el ministerio de la juventud estaba repartido y que el problema trasciende porque los intereses del propio consultor jurídico y de un grupo de el departamento de compras y contrataciones del mismo ministerio se enfrentó a la ministra en términos de que ya se venían adjudicando oiga me esto esto es esta investigación hay que llevarla más allá de la denuncia vamos a tomar con pinzas no estoy defendiendo ni estoy diciendo que la ministra luz del alba jiménez es inocente que no cometió actos de corrupción esto es un análisis objetivo desde el punto de vista de la neutralidad hay que investigar a profundidad la denuncia que hace el consultor jurídico cancelado por la ministra luz del alba jiménez el señor josé manuel lidar tejada hay que tomar como bueno y válido en parte esa notificación ese acto de algo así que dicho sea de paso ya generó una investigación está en curso y les tengo los detalles de la investigación que se inició de las reacciones de la ministra luz del alba jiménez entonces por una parte hay que llevar a cabo la investigación partiendo del hecho de que es cierto lo que señala en la denuncia que presentara el ex consultor jurídico el licenciado josé manuel vidal tejada ahora por otro lado hay que investigar todos los actos de adjudicaciones como consultor jurídico y miembro del comité de compra y contrataciones del consultor jurídico y hay que investigar todo lo que hizo el comité de compras no solamente con la gravedad del señalamiento que hace el ex consultor jurídico que quien controlaba el comité de compra era es el esposo de la ministra actual luz del alba jiménez sino al departamento de compras porque las informaciones que no han llegado al demócrata es que incluso se dieron cancelaciones en el departamento de compras por los intereses del pugilato el enfrentamiento de los intereses del jurídico de parte de la estructura de compra y de la ministra luz del alba jiménez es decir que al final aquí hay una especie de enfrentamiento de guerra fría de quien puede más y al final la ministra cancela al consultor jurídico pero lo cancela no es porque es un padre de la patria y es un hombre alineado con lo mejor es porque había una guerra fría y no tan fría al final de cuentas entre el propio consultor jurídico que denuncia el esquema de corrupción y la ministra y un ministerio dividido en medio de a quien se le adjudica un proceso y a quien se le adjudica otro cuantos se buscan unos cuantos se buscan otros un tema más grave todavía de lo que nos podemos imaginar y aquí es que reviste la importancia de la propuesta que nosotros hemos planteado de que ese ministerio de la juventud hay que cerrarlo a eso hay que ponerle candado las instituciones públicas que no funcionan en un estado como el dominicano con tanta duplicidad de funciones con tanto gasto corriente con tantas nóminas, nominillas, botellas una ley general de juventud que fue una creación en su momento novedosa en el gobierno de Hipólito Mejía no todo es malo existía antes de Hipólito la dirección general de juventud que lo ocupó Domingo Jiménez si mal, si la memoria no me falla y Domingo Jiménez ese que fue candidato a alcalde que enfrentó a Carolina Mejía por el PLD fue el primer uno de los primeros funcionarios al frente de la cartera de la dirección general de juventud Hipólito promulga promulga la ley general de juventud 49-2000 crea el ministerio Tony Peña Guava PRDista hijo del instinto líder de masa José Francisco Peña Gómez se convierte en el primer ministro de la juventud sale después de ahí a embajador a Washington y lo sucede Robert de la Cruz Robert de la Cruz no perdón Robert Polanco Robert de la Cruz es el es ex asistente personal de Danilo Medina Robert Polanco PRDista del movimiento estudiantil de la UAS hecho histórico desde antes de ser un ministerio ya la juventud viene creando conflicto con Crespo hermano de Tobias Crespo que lo nombró Leonel allí y todo lo demás en el 2004 en el segundo gobierno de Leonel por ahí ha pasado una gran cantidad de ministros como el actual senador de San Cristóbal al que Nuria Piera la colega periodista le dedicó varias entregas muchos escándalos en ese ministerio de la juventud y nosotros estamos proponiendo que eso lo cierren y que todo el personal que está allí porque siempre hay gente valiosa no todo es malo se le asigne a los ministerios que tienen un impacto en la ejecución e implementación de la política de juventud como el Ministerio de Deporte como el Ministerio de Educación como el Ministerio de Educación como el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología con el programa de becas para que hay que tener un programa de becas un Ministerio de Juventud cuando usted tiene un ministerio cuya principal función es manejar los programas de becas como el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología una duplicidad para que tener un programa de apoyo al deporte en el Ministerio de la Juventud cuando usted tiene un Ministerio de Deporte para que tener programas de desarrollo de cultura y premios de innovación a la cultura en el Ministerio de la Juventud cuando tenemos un Ministerio de Cultura ahora dirigido por la diva Milagros Herman usted está entendiendo es una cultura de crear puestos de trabajo de habilitar presupuestos para la búsqueda entonces ese ministerio hay que cerrarlo y los programas de educación a donde hay que mandarlo al Ministerio de Educación los programas de becas con el personal que maneja ese viceministerio de becas del Ministerio de Juventud a donde hay que mandarlo al Ministerio de Ciencia y Tecnología Educación Superior con los programas de becas y el presupuesto de cada unidad un programa de deportes a donde hay que mandarlo hay que mandarlo al Ministerio de Deportes esa es la realidad y esa es nuestra propuesta cerrar el Ministerio de la Juventud ahora esta primicia que le he dado de que hay que investigar al consultor jurídico denunciante para saber para determinar que tan serio es que tan transparente se manejó si el señor reitero José Manuel Vidal Tejada no utilizó sus funciones como consultor jurídico para beneficiar empresas e intereses personales si lo hizo no lo hizo hay que determinar que tan serio así como que tan involucrada está la Ministra Luz del Alba que tan serio y como fue el manejo del propio denunciante y hay que investigar ese departamento de compras y todos los procesos no solamente lo que denuncia el señor ex consultor jurídico cancelado por la Ministra Luz del Alba y el personal de gestión humana y la nómina y todas las compras y las adjudicaciones que se hicieron desde el 16 de agosto cuando inicia la gestión del presidente Luis Sabinader y el PRM hasta la fecha hay que investigar a profundidad ese ministerio y hay que abrir una comisión reitero para la disolución del ministerio de la juventud eso hay que cerrarlo y yo le voy a dar los datos de la investigación que se está llevando a cabo precisamente a propósito de este escándalo de corrupción de este espugilato entre una ministra y su consultor jurídico pasando por muchas cosas ocultas que no forman parte de la denuncia que hace el consultor jurídico hasta hace poco del ministerio de la juventud le doy más detalles en la opinión del demócrata bueno muchas gracias por conectar con nosotros recuerde suscribirse ya somos más de 150 mil suscriptores gracias por la confianza de verdad por el apoyo usted tiene la oportunidad de hacernos crecer de registrarse en esta historia en el compromiso del demócrata que somos todos esta es una plataforma que le pone voz a quienes no tienen en la clase alta en la clase media en el pueblo humilde de abajo que siempre ha sido excluido marginado en todos los dominicanos que están en el sur del país en la capital en Santo Domingo en el Cibao en el este a los que están en Europa en Estados Unidos en Centroamérica donde quiera que haya una voluntad de impulsar de construir una mejor república dominicana no importa si usted es peledeísta perremeísta perredeísta reformista si no pertenece a ningún partido político como nosotros todos tenemos intereses particulares simpatías ahora las simpatías partidarias de la pelota la religión que usted profese todo esto confluye en términos de la condición que supera cualquier preferencia cualquier interés particular y es la dominicanidad si usted se siente ser dominicano siga y vamos a respetar a quien usted apoya su preferencia política partidaria económica y vamos a ser dominicanos súmese apóyenos suscríbase mire Carlos Pimentel precisamente director de compras y contrataciones ha dado a conocer que se ha aperturado precisamente una investigación a propósito de la documentación que recibió la Dirección General de Compras y Contrataciones vía acto de Alguacil con la que se acusa la Ministra de la Juventud de este escándalo general Luz del Alba Jiménez por supuestos actos de corrupción el director jurídico como ya lo hemos señalado hasta hace poco del Ministerio el señor José Manuel Vidal Tejada quien depositó la denuncia ante la entidad de compras y contrataciones de que la Ministra tenía intenciones de favorecer en unas licitaciones a unas empresas que no llegaron a materializar la adjudicación que él interrumpió pero que nosotros ahora hemos sumado el elemento de que hay que investigar al propio ex consultor jurídico y ver cuál fue el manejo que él tuvo y si hay de por medio una lucha de intereses económicas donde producto de esas luchas es que él se motiva a hacer esta denuncia no estamos haciendo una afirmación estamos dando el dato para que la investigación no sólo incluya a la Ministra que hay que investigar a la profundidad sino a todo el equipo incluyendo al denunciante porque ya tenemos referencias y referentes como el de la lotería que el más serio el más pulcro el salvador de la patria y de la lotería del país resultó ser quien estaba detrás del escándalo el señor Lissens precisamente Carlos Pimentel ha asegurado que las intenciones de hacer esta investigación es para hacerlo con prudencia respetando el debido proceso a fin de fortalecer esclarecer la legitimidad o falsedad de la acusación sin hacer de ello una agenda mediática las declaraciones del funcionario fueron realizadas durante una visita al Palacio Nacional donde fue condecorado por su calidad premiado con el premio a la calidad por el presidente de la república de su lado evidentemente la ministra de la juventud ha solicitado una auditoría que incluya la gestión pasada en el ministerio de la juventud y evidentemente todo esto se ha dado a conocer en medio de este escándalo y todo esto apunta a cómo se maneja el estado cómo las tendencias en la repartición el enfrentamiento el pugilato de jóvenes incluso que da pena que expongan tanto como la ministra Luz del Alba Jiménez de este consultor jurídico como muchos otros jóvenes que no han entendido y no se trata de juventud necesariamente que el juego cambió que esa vieja política de la que se habla de búscame lo mío de que yo apoyé a Luis yo soy perremeísta a mí hay que beneficiarme yo invertí yo apoyé ese es el fracaso de la República Dominicana el fracaso del país de la sociedad no sólo del sistema político la política aquí no se practica ni se ejerce desde el punto de vista del romanticismo de querer beneficiar al país de la trascendencia si usted quiere buscarse unos millones si usted quiere beneficiarse no se meta a diputado ni a senador usted no tiene que ir a exponerse a tener que hacer una rendición de cuentas a rendir cuentas a la transparencia a ser regulado a tener que hacer una declaración jurada es que al final si lo que usted quiere dinero dedíquese a ser empresario emprenda porque es que el servicio público aquí ha sido distorsionado los partidos políticos son los responsables hay que decirlo de esta distorsión de esta corrupción ahora un partido político no lo hace usted corrupto no es verdad que a usted lo hace corrupto una ideología una doctrina un ministro un presidente con un decreto el que el que se busca lo de él el que roba el que se queda con lo ajeno el que se pone de acuerdo para formar parte de una estructura mafiosa es porque lo lleva en su corazón en sus principios es porque carece y adolece de la formación familiar el problema del sistema aquí es que cuando usted lo hace ministro de la juventud es igualito que si lo hicieran el director del interán o lo hicieran director de INESPRE o ministro de salud pública o ministro de agricultura no importa la dependencia el que roben lo poco roben lo mucho el que tiene esa carencia de principios el que no le tiene miedo a las consecuencias es el que lo hace siempre no importa la necesidad que tenga cuánto dinero tenga no es por necesidad por eso es que hay que transformar el estado el gobierno el sistema de partido político desde la familia por eso que usted me escucha a mí hablando tanto de don Pancho de doña Fela de don Pancho de doña Fela es que los Pancho y Fela esos campesinos de antes que eran analfabetos tenían menos acceso a la riqueza no dirigían empresas no fueron a Carol Morgan a San Patria a New Horizon a INTEA a UNIVE a Pucamayma porque en las universidades mientras más caras no es donde se inculca el valor los principios y los valores de no ponerle la mano a lo suyo la vergüenza de que lo señalen el escrutinio público eso se enseña en la casa y eso es lo que hemos perdido como sociedad yo quiero que usted me diga a mí si es posible que ahora nos demos dando cuenta que explota un escándalo un ministerio que viene de escándalo en escándalo desde Lionel desde el 96 desde antes de ese ministerio con Hipólito con Danilo con Lionel ahora con Luis dos escándalos en este gobierno en ese ministerio entonces hay que cerrarlo la pregunta aquí es usted cree que los corruptos son solo los viejos cuando usted ve estos jóvenes involucrados en casos de corrupción no es acaso un problema de principio no tenemos que volver nosotros a la familia a construir un dominicano un ser humano que profese el temor a que lo señalen a la cárcel es que le hemos perdido ya el respeto el temor la vergüenza a caer preso que es lo que pasa por la mente de estos jóvenes del PRM peleándose uno por otro por buscarse por búscame lo mío porque esa es mi cuota que es lo que usted entiende que está pasando en nuestra sociedad que ha evolucionado tanto ahora le toca a usted leo sus comentarios porque de verdad que estamos llegando a las finales ya en términos éticos en términos morales en términos familiares esto no se trata de partido de política todo un tema social generalizado les leo bendiciones hay muchos pero con credibilidad pocos como el demócrata donde la verdad se revela y la mentira se aclara en el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda asumiendo un solo compromiso y eres tú las palabras todas las palabras las palabras de la piel que están creando las palabras de la piel